Antes que te vayas, dame un beso Universo Ey, DJ, tú me la has visto Universo Ey, DJ, tú me la has visto Universo Ey, DJ, tú me la has visto En el VIP no vamos a entender Porque hay billetes Dile que yo lo pago Más poco como es Y van 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 Esto se vendió América en la discoteca En el VIP Hay una lluvia de papeleta Esto se vendió Con la mujer de tan freca Es que hace calor Pero no importa que siga la fiesta No mami que buena puta Kalau se beza pum-pum-pum-pum Como yo te quisiera tocar Emolente gamechenta, pum-pum-pum-pum Dehome Mami que buena puta Cuando se beza pum-pum-pum-pum Como yo te quisiera tocar Si tienes una obra de arte Tocas la boquita más bella Si yo no soy mirada de un ángel De un ángel Si tienes una cosita bonita Que me hace fácil enamorarme Si tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy un angelito Yo soy un angelito Yo soy un angelito Yo soy un angelito en tu presencia Ah, ah No sé si a mí me trajo tu inocencia Ah, ah No sé si que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso yo te espero con paciencia Ah, ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo el marido no sé que les invito Por eso es que siempre a Dios le explico Te digas que si se hagas y te invito Por eso ven, 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 ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, el regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Desde San Félix, aquí, aquí, aquí está DJ Josué Esto es Universo, papá No te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te pedí Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Dale mambo Be todotim investment, la vida no es igual a lo que te ped dame a lo que te pedí Písame el destino y quédate conmigo porque no somos tus líderes Con favor a la negocia, fortalece la confianza, termina siendo un odiseo Hacia la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando Richie, Peña, Chino y Nacho, esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor, oye, soy reconocido cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión, tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que duelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, que dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 hay amor Es como que como suma sube Y cuando te tomo de la mano por el pan que camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Hoy me he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Y te voy a mirar con un sueño de patasís Y con un deseo de alegría Te veo yo de pelle cada día de la quien lo diría Un verbo y natural Y que sin tu amor no viviría Un verbo y natural Una pequeña maquinaria Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento mi abuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase que quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor, mi niña bonita Aquí hay amor, mi niña bonita Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es temido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo ser sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo ser sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil amores, de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, te he casado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya, lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, te he casado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya, lo que sé y mi doctorado Mi cara te tiene un castillo Si estás solito ya no tienes reina ¿Para qué vivir así sufrido? Si tengo tantas ganas de vivir y vuelvo Mi amor No sé cómo ser sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti Yo sin ti vivo, te he casado y loco Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo ser sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué es lo que sé? ¿De qué es lo que sé? Los mil bromas y olores, de nada me vale No sé cómo ser sin ti Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, te he casado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya, lo que sé y mi doctorado Si mañana me amas, me escapo contigo Un plan de sol Un plan de sol Un plan de sol Más me limito, yo no tengo el destino No, no, no No te quedas o te ves, te diré el camino La pequeña maquinaria Universo En el sample Josué Junior Salazar Junior Salazar Y mi fan Si no te regalo Rojo T Rojo T Pa' que se acabe la tema Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa De que no me haga olvidar Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha No te tengo que decir Si tú superas cuando yo a ti te amo Te amo Y esta contigo es lo que me hace pa' feliz Ella no está la sola Suente y se ha pasado Te amo Te amo Te amo Te amo No quisiera entender porque tanto bulto Si quieres la celi Ese chocolate que tú quieres tener Con otra vez te lo quieres Si tú supieras cuando yo a ti te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y esta contigo es lo que me hace pa' feliz Ella la sana solo Suente y se ha pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Oye Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Es lo que fuera tú estás con tu bum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Conmigo te choco mami Tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con mi tanque full Ella quiere que baje pa' el sur Y grita wu 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 con actitud Yo soy voy a darte lu... Una vaina loca No me llevo la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Te tienes loco mami Tum 배 Me descontrola Esto en mi criatura Es una vaina ratatá Pintando terror y desequilibrando A las comas DJ Josué Josué Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un jiquí Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un jiquí Yo sé que la gusta pa' cotizar Estoy conmigo en frente Ya sé que yo lo haga pensarlo Contigo te cortaré al oído Pa' tenerte nada Ella muere por ti Tú por mí Y se mata Y se ve tranquila Como una paloma de esquina Y esta ya se pasa en su veneno Mira yo de aquí no me voy Porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme No, de si no Yo soy loca con el tigre Loca, loca, loca Soy loca con el tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con el tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con el tigre Loca, loca, loca Él está por mí Es por ti borró Eso es que tú tienes todo Y yo ni un jiquí Él está por mí Es por ti borró Eso es que tú tienes todo Y yo ni un jiquí Ni te sellas de comprar Soy con todos tus caprichos Yo te llevo en Malacón Por un caminito Parece que tú no me hagas Con un rifle Porque me veo hablando Un mamá pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la copa De que tú te enamoré Mientras él te compra flores Yo compro con... ¡Uh! Yo soy loca con el tigre Cuanto más rellas Mejor y mira Eso es lo que dices Yo soy loca con el tigre Loca, loca, loca Soy loca con el tigre Loca, loca, loca Soy loca con el tigre Loca, loca, loca Soy loca con el tigre Universo ¿Cómo olvidarte y cómo sacarte de mí? Si todavía te quiero a ti, pero no te perdono, no, y nunca valoraste lo que sentía por ti. Ya mis besos caricias, mis demás poemas, y nunca serán más para ti, pero no te perdono, no, y nunca valoraste lo que sentía por ti. Ya mis besos caricias, mis demás poemas, y nunca serán más para ti, pero no te perdono, no, y nunca valoraste lo que sentía por ti. Ya mis besos caricias, mis demás poemas, y nunca serán más para ti, pero no te perdono, no, y nunca valoraste lo que sentía por ti. Ya mis besos caricias, mis demás poemas, y nunca serán más para ti, pero no te perdono, no, y nunca valoraste lo que sentía por ti. No te mereces ni mi perdón, y no sigas jugando con el amor. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo podría yo? Correr en solo un momento, un poquitico de tiempo. ¿Y qué te va el reloj? Llevarme el corazón, un lugar solos los dos, si siempre es mi intención. Dime que soy egoísta, pero no tengo prisa, pues sé que hoy es el día A mí es que hay que besos, como respiración, como una decisión Dame un besito, que me lleve al infinito, mírate a los ojitos, espacito, despacito Dame un besito, que me lleve al infinito, mírate a los ojitos No, 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 no cogaría yo, por tener solo un momento, un poquitico de tiempo Levaré de corazón, un lugar solos los dos, y su duro es mi intención Dime que soy egoísta, pero no tengo prisa, pues sé que hoy es el día Antes que acabe yo, como respiración, que tome la decisión Baby, dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos, despacito, despacito Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos No, 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 no No, 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 no Dame un besito, que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito, que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, oh, 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 oh. Y ya estoy con el color, rila, rila. Dame un besito, na, na. Dame un besito, no. Dame un besito. Fai, na. Fai, na. Chilinacho. Chilinacho.